Esa polémica semántica, ¿es tan relevante? Semánticamente no es relevante, lo ha dicho Amado de Miguel perfectamente. Habría que preguntar a unas sectores feministas, ¿qué hay detrás de la palabra violencia de género? Porque a lo mejor lo que hay detrás es un odio al hombre. Porque si lo que hay detrás es un odio al hombre, vamos... O un proyecto ideológico quizás. También, porque lo que ocurre es lo doméstico, está claro. Hay niños, hay ancianos, hay violencia de mujeres a hombres, mínima, pero la hay. Por lo tanto, ¿a qué jugamos? Las feministas sostienen que la violencia de género existe porque existe violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Eso existe. Eso es absolutamente una chorrada. Perdona la expresión que es poco científica, yo soy psiquiatra. Desde hace 300.000 años, cuando vivíamos en las cavernas, y eso ya ha pasado, el hombre, que era el macho, llevaba una garrota y daba garrotazos. Y tenía 80 mujeres en su harén. Pero esto es hace 300.000 años. Y hay algunos que se han quedado en la caverna. Por lo tanto, que las feministas no nos vengan con la historia de que es que el hombre es malo. La mayor parte de los hombres somos gente normal. ¿Usted diría que la ley de violencia de género ha despertado más violencia de la que se pretendía evitar? Más que la propia ley, hablar tanto de eso. Y hay algunas mujeres empeñadas en hablar de eso. Y vuelvo a lo de antes. Esas mujeres empeñadas en hablar tanto de los hombres malos, ¿tienen algún problema con los hombres? Porque la inmensa mayoría de los hombres, sexo varón, no producimos ningún daño a nuestras mujeres. Es más, incluso las queremos. Igual que nos quieren a nosotros. Algo hay ahí. ¿Pero usted cree que la ley ha generado una situación de tensión interna, o que ha colocado el hogar en situación de riesgo para el varón, por ejemplo? Lo que ha ocurrido con esa ley es que es una ley muy forzada. Es decir, había que hacer algo para evitar el maltrato a la mujer. De acuerdo. Pero tanto como una ley, y ahí los penalistas lo tienen claro, la ley se ha hecho a macha martillo y no ha solucionado nada. Al contrario, muchas mujeres en procesos de separación utilizan esa ley para ir contra el hombre. ¿Cómo se ha hecho la ley? Gracias.